Música Segundo día de la Vuelta a León, nos encontramos en Posada de Baldeón con rumbo a Sabero. Va a ser una etapa medio dura, con tres puertos de montaña, donde los ciclistas podrán demostrar sus habilidades como escaladores, en los que podremos disfrutar de unos parajes naturales como son los picos de Europa. Música Un agradecimiento a la Diputación, que fue la primera que se acordó de Baldeón, y entonces cuando me lo proponen, dice, hay que hacer lo que haya que hacer, pero tiene que salir de Baldeón. Música Baldeón tiene los picos, tiene la Garganta Alcares, tiene los montes, las montañas, entonces yo digo que es lo más bonito que tiene España, y claro, hay que por necesidad, hay que venir a conocer Baldeón. Lo que pasa es que hoy tenemos el día, bueno, pues con la niebla, con todo esto, pero espero que los chavales que vienen, los ciclistas, otro día van a venir cuando esté todo despejado. Música La etapa sale de Posada de Baldeón, Posada de Baldeón, como sabéis, son ocho pueblos, que es Caldevilla, Soto, Posada, Prada, Santa Marina, Los Llanos, Cordeñanes y Caín. Hoy sale de aquí y como pasa, va por el puerto de Pan de Trave, pasa por el lado de Prada y al lado de Santa Marina. Después baja para el otro valle, para el valle de la Reina, que va a Portilla de la Reina, a Boca del Huérgano, Riaño, Las Alas y hasta Sabero. Música Música Pues aquí estoy disfrutando del ambiente este que hay, en la Vuelta Ciclista a León y bueno, aparte hoy ha sido una etapa especialmente, que ha pasado por sitios especialmente bonitos, ¿no? Se ha salido de Posada de Baldeón, me han contado que ha habido problemas de niebla ahí al principio en lo alto del puerto, pero bueno, ahora aquí estamos disfrutando de una tarde maravillosa en Sabero y con el ambientazo y con todos estos corredores que hay, aquí está la gente de Sabero disfrutando y demás. ¿Tu presencia es habitual en el mundo del ciclismo? Pues no, no, soy muy aficionado al ciclismo, la verdad, he venido porque somos patrocinadores y tenemos que entregar uno de los premios, el de menor de 21 años y entonces a eso vengo, pero bueno, me gusta disfrutar de este ambiente y también tendré que estar el sábado en Benavides y demás. Y por lo que veo, pues que se vive con mucha pasión y que además la gente de todas las localidades por las que pasa la etapa lo disfruta muchísimo y creo que es lo importante y cómo se hace cantera de ciclismo, supongo. Bien, hoy era un día tranquilo, en teoría no había dificultad, solo había un puerto y un repecho final que era posiblemente donde se podría cortar el pelotón. Es una incógnita hoy en el puerto, la verdad que sufrí, pero bueno, ayer acabó tarde la etapa, no dio tiempo a dar masaje. Apurados, a ver si hoy recuperamos mejor. Bueno, los paisajes han sido muy bonitos, toda esta zona es preciosa. La etapa ha sido un poquillo más dura que ayer, bueno, el final ha sido un poco caótico porque la Guardia Civil nos ha desviado por otro sitio que no era el que tocaba y bueno, no puedo ocultar un poco la decepción de que iba en mente de disputar la etapa y no ha podido ser, por un error. Pero bueno, lo positivo es que mantenemos el maillot amarillo y mañana sabremos a luchar. Hemos salido desde Posada de Valdeón con la niebla metida en los altos, con lo cual más espectacularidad todavía en el paisaje. Hemos subido los puertos, unas subidas un poco duras, las bajadas rápidas, muy rápidas, pero sobre todo a destacar, yo creo, de esta etapa, el calor de la gente de Sabero. En la entrada de premios ha sido muy bonito, sobre todo a la gente joven, animando en los premios, los corredores, los aplausos, muy bonito, ha sido una entrega de premios muy bonita. Bueno, la etapa ha estado muy bien, yo he estado aquí en la meta y la verdad que hemos visto una entrada muy disfrutada y estuvo muy bien. Como vosotros sabéis, nosotros tenemos aquí el Museo de la Cirurgia y la Minería de la Junta de Castilla y León y aparte del museo, pues tenemos rutas de senderismo, tenemos el tema de las aguas bravas, que sabéis, tenemos una empresa que tiene lanchas donde pueden venir la gente a disfrutar, pues un día a pasarlo, de que bajan desde Crémenes hasta Sabero. Y, bueno, el tema del ciclismo, como sabéis, nosotros el año que viene vamos a tener otra vez la Vuelta Ciclista a España y, bueno, no quisimos subirles a la campera en este momento, pues nos parecía un poco fuerte y temíamos que igual se nos quedan por la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!